Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. En 1882, los aduaneros de Estados Unidos se quedaron sorprendidos con un joven viajero procedente de Inglaterra que lucía largos cabellos y una vestimenta rebuscada y excéntrica. Le preguntaron si tenía algo que declarar. Nada, salvo mi genio, respondió. Se llamaba Oscar Wilde. Había nacido en Dublín en 1854 y era poeta, ensayista, dramaturgo, exhibicionista, frívolo y genial. Pese a su juventud, se había hecho ya famoso en su tierra natal, Irlanda, y en Inglaterra, por sus posturas decadentes, la brillantez de su ingenio, la rapidez de sus respuestas y su frenética predisposición a sorprender, provocar y ser el centro de la atención. Oscar Wilde demostró precozmente que la frivolidad y la pose no están reñidas con el talento y la originalidad. Desde sus primeros escritos, mostró una rica imaginación y un dominio notable de la lengua inglesa, que en sus obras de teatro y en sus poemas se volvía incisiva a la vez que brillante, ingeniosa y sorprendente. En 1895, cuando tenía 41 años, este encumbrado bufón de los salones literarios ingleses sufrió un revés que haría de él un personaje trágico. Acusado de homosexualismo, interpuso una demanda por calumnias que paradójicamente lo sentó a él en el banquillo de los acusados. Fue condenado a dos años de cárcel como pervertido. Nunca se recuperó del todo de aquella experiencia que documentó en un hermoso poema, La balada de la cárcel de Reading. Al salir de prisión, Oscar Wilde partió a París, donde pasaría los últimos cinco años de su vida. El fantasma de Canterville fue su primer relato. Es una historia de fantasmas absolutamente original, porque en ella, en la oposición entre los seres humanos y las figuras venidas del más allá, son aquellos quienes hacen la vida imposible y derrotan a estos últimos, pobres apariciones que despiertan la piedad y la burla del lector. En el fantasma de Canterville abundan el humor y las frases chispeantes típicas de Wilde, pero la historia está contada muy en serio y se propone ridiculizar la visión supersticiosa y crédula de la vida. El fantasma de la historia, Sir Simon de Canterville, ronda por la casa donde vivió, que ha sido adquirida por el embajador norteamericano Hiram Otis. Allí se instala con su familia. Las apariciones e intentos del antiguo fantasma por espantar al embajador se hacen trizas ante el materialismo indestructible y la racionalidad pugnás de Mr. Otis. Y escuchemos ahora El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Cuando el señor ministro de Estado de los Estados Unidos, Mr. Hiram Otis, compró el castillo de Canterville, todos le dijeron que estaba cometiendo una gran barbaridad, puesto que no cabía la menor duda de que ese castillo estaba habitado por fantasmas. El honorabilísimo Lord Canterville, al momento de venderle la propiedad, se creyó en el deber de advertírselo. Incluso nosotros, Mr. Otis, nos hemos abstenido de vivir allí desde la época de mi tía abuela, la honorable duquesa de Bolton. Mire usted que una noche, dos manos de esqueleto se posaron sobre sus hombros mientras se vestía para cenar. Ella nunca se repuso por completo. Mmm, suena terrible. El fantasma existe, ministro. Se lo aseguro. Hace más de tres siglos que se le conoce. Data con precisión de 1574. Y se muestra cada vez que está a punto de ocurrir un deceso en la familia. Vamos, vamos, Lord Canterville. En esos momentos también aparecen los médicos. Compraré el inmueble con fantasma y todo. Pero es que ese fantasma existe. Con fantasma y todo. Pero... En fin. Si eso es lo que quiere, dese usted el gusto. Solo le ruego que recuerde que yo lo previne. Unas semanas más tarde, el ministro Otis y su familia emprendieron viaje a Canterville. Al llegar, rápidas ardillas los espiaban desde lo más alto de los árboles y graciosos conejos silvestres corrían a través de los matorrales levantando sus rabitos. Pero... Ni bien entraron a la avenida Canterville, el cielo se cubrió de nubes negras. Este silencio es muy extraño. Parece que fuera a llover. La señora Otis era una mujer bellísima, con unos ojos hermosos y un perfil soberbio. Virginia, querida, pásame el bolso marrón, por favor. Quiero abrigar a tus hermanos. No creo que haga falta, mamá. Seguro que aclaren unos minutos más. Virginia, la hija de los Otis, era una muchachita de 16 años. Esbelta, graciosa y con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. Mamá, ¿ya llegamos? Ya queremos llegar. Después de Virginia, venían los encantadores. Queremos llegar, pues. Queremos llegar. Queremos llegar. Dejemos llegar. Es un salvo viaje. Queremos llegar. Los encantadores y terribles gemelos Otis. Querida familia, con ustedes a su derecha, nuestra nueva residencia de verano, el castillo de Canterville. ¿No les parece un poquito lúgubre? ¿Lúgubre? En la entrada del castillo, los esperaba una mujer muy vieja y muy digna. Era la señora Amne, el ama de llaves. Estimada familia Otis, sean ustedes muy bienvenidos al castillo de Canterville. Hizo una profunda reverencia. Por favor, por favor, acompáñenme. Los Otis atravesaron un hermoso vestíbulo estilo Tudor y llegaron a la biblioteca. Era un salón muy espacioso que terminaba en un amplio y fino ventanal con bellos vitrales de colores. Precioso. Este castillo es simplemente... ¿Y eso? La mirada de la señora Otis había caído sobre una mancha de color rojo oscuro que resaltaba sobre el suelo de mármol, justo delante de la estufa. ¿Aquí se ha derramado algo? Sí, señora. ¿Qué es? Es sangre, señora. ¿Sangre? No, no, no. No quiero manchas de sangre en mi biblioteca. Es urgente limpiar eso, por favor, señora. Pero es la sangre de Lady Leonard de Canterville, asesinada en este preciso lugar de la biblioteca por su marido, Lord Simon de Canterville, en el año de 1565. Simon la sobrevivió nueve años, desapareciendo de un momento a otro en circunstancias misteriosas. Su cuerpo nunca fue hallado, pero su espíritu culpable sigue penando en este castillo. ¿Así? Sí. Esa mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas que visitan el castillo, señora Otis, y por otras personas de bien. Y además le aseguro que limpiarla es imposible. Pamplinas, señora. Pamplinas. Cualquier buen detergente norteamericano hará desaparecer esa mancha en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte hemos traído con nosotros una buena dotación de productos de todo tipo. Ah, aquí está. Este quitamanchas es excelente. Y antes de que el ama de llaves aterrada pudiera intervenir, el señor Otis ya estaba frotando vivamente el suelo de mármol con una barrita negra. Ya sabía yo que el buen quitamanchas Pinkerton la borraría por completo. Pero el auténtico... Cuídese de las imitaciones. Un relámpago formidable había iluminado la estancia sombría. En esta casa yo he visto cosas. Cosas que le pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano. Disculpe, pero... Nosotros no le tenemos miedo a los fantasmas, señora Amny. En absoluto. De modo que recupérese, retírese a sus aposentos y tenga usted muy buenas noches. Durante toda la noche rugió una gran tempestad, pero no se produjo nada extraordinario. Y al día siguiente, mientras la familia Otis desayunaba... ¡Mamá! ¡La mancha ha vuelto a aparecer! ¿Otra vez? Mamá, todos los días aparece la mancha, ¿no? ¿Pero cómo? Yo la había limpiado bien. Esto es muy... pero muy curioso. Imposible. Mi quita manchas Pinkerton jamás ha fallado. Lo he probado con toda clase de manchas en todo tipo de superficies. Es el auténtico. En fin. Debe ser el fantasma. El ministro Otis eliminó nuevamente la mancha. Pero al día siguiente volvió a aparecer en el mismo lugar. El ministro la limpió nuevamente. Y al día siguiente apareció una vez más. La familia se interesó muchísimo en el caso. Y los días pasaban y el señor Otis quitaba la mancha y ésta reaparecía. Hasta que estuvo a punto de creer que había sido demasiado radical negando la existencia de los fantasmas. Por lo menos, la de los fantasmas ingleses. Por su parte, la señora Otis expresó su intención de afiliarse a la Sociedad Parapsicológica Inglesa. ¡Qué interesante! Una noche cualquiera, a la hora de la cena, la familia se encontró, como siempre, hablando de los típicos temas de conversación de los norteamericanos cultos de clase alta. Como, por ejemplo, la superioridad de una actriz sobre alguna otra. No lo sé. Creo que estoy en desacuerdo, madre. A mí me parece... La dificultad para encontrar maíz verde y galletas de trigo, incluso en las mejores casas inglesas. ¡Dé un poquito, mamá! ¡Queremos las de la casa! ¡Queremos las de la casa! Queridos míos, hago lo posible, pero francamente... Y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el dejo londinense. Ni buenas galletas. Y ese acento insoportable. Para nada se abordó el tema de lo sobrenatural, ni se hizo la menor alusión al fantasma de Lord Simon de Canterville. A las once, la familia se retiró a sus habitaciones, y a las doce y media estaban apagadas todas las luces. La familia Otis dormía. Cuando de pronto... ¿Qué es eso? El ministro Otis se puso las zapatillas, buscó con cuidado en su tocador, tomó un frasquito alargado, y luego abrió la puerta y salió al corredor. Frente a él, en el pálido claro de luna, un viejo de aspecto terrible lo estaba mirando. Sus ojos parecían carbones encendidos. Una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas, de corte muy antiguo, estaban manchadas de sangre y hechas jirones. De sus muñecas y tobillos colgaban pesadas cadenas y grilletes oxidados. El ministro de estado de los Estados Unidos, Mr. Otis, estaba frente al verdadero y muy existente fantasma de Canterville. Distinguido Lord Simon de Canterville, permítame que le ruegue vivamente que engrase, por favor, esas cadenas. Le he traído para ello una botella de lubricante. Es marca Tamani, un producto norteamericano muy bueno, y es el auténtico. Yo desconfío de las imitaciones. Le aseguro que yo no le pediría algo tan... personal, si no fuera porque el ruido de sus cadenas no me deja dormir. Bien, voy a ponerle el aceite aquí. En fin, tendré un verdadero placer en proporcionarle más aceite, si así lo desea. Buenas... buenas noches. Dicho esto, el ministro de los Estados Unidos entró a su cuarto, cerró la puerta y se volvió a meter a la cama. El fantasma de Canterville permaneció un largo momento inmóvil. Lleno de rabia, el fantasma había tirado el frasco de aceite contra el suelo. Se alejó a tranco largo por el corredor, despidiendo una extraña luz. Sin embargo, cuando estaba por llegar a la gran escalera de roble... ¡Toma, toma, 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 muérete! Dos voluminosas almohadas se estrellaron una, dos, tres, muchas veces sobre la cabeza del fantasma de Lord Simon de Canterville. Como no podía defenderse y no había tiempo que perder, rápidamente usó como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio. Y simplemente... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se desvaneció. En un cuarto secreto del inmenso castillo, el fantasma se sentó en su viejo sillón. Jamás, en toda mi brillante carrera de 300 años, he sido tan, tan groseramente injuriado. Esto exige más sangre. Cuando al mediodía siguiente, el almuerzo reunió a la familia Otis, por fin se discutió extensamente el tema del fantasma, pues ya nadie dudaba de su existencia. Yo no quisiera, en modo alguno, agraviar al fantasma. Pero si el señor fantasma se empeña en no hacer uso del auténtico aceite que puse a su alcance, pues nos veremos precisados a quitarle las cadenas. Por suerte, todo el resto de la semana, el fantasma de Canterville no se hizo sentir. Lo único que llamó la atención de la familia Otis fue la continua reaparición de la mancha de sangre sobre el mármol de la biblioteca. Era algo muy curioso. Algunas mañanas, la mancha era de color rojo oscuro, casi violáceo. Otras mañanas, amanecía vermellón. Luego apareció de un púrpura espléndido. Y unos días después, cosa muy curiosa, la mancha de sangre lució de un hermoso verde esmeralda. Estos cambios caleidoscópicos divertían en grande a la familia y hasta comenzaron a hacerse apuestas. Lo mismo a que aparece amarilla. Solo la joven Virginia no tomaba parte en esas bromas. Ella siempre quedaba impresionada ante cada nueva mancha. Y la mañana en que apareció verde... ¡No! ¡Verde, no! El siguiente domingo por la noche, el fantasma hizo su segunda aparición física. Los señores Otis estaban en la sala del castillo. Disculpa, querido, ¿ese señor de allí no es el fantasma? Sentado en la biblioteca, en un sillón de alto respaldo, el fantasma de Canterville se restregaba a las rodillas con una expresión de agudo dolor en el rostro. Voy a ver qué le pasa. Me temo que está usted indispuesto, mi Lorde Canterville. Tome, tome usted. Es un buen remedio. Si se trata de una indigestión, esto le sentará muy bien. Y si se trata de un resfrío... El fantasma miraba a la señora Otis con ojos llameantes de furor. ¡Ahí está el fantasma! ¡Ahí está el fantasma! ¡Trae las almohadas! ¡Trae rápido las almohadas! ¡Trae rápido las almohadas! Para luego simplemente desaparecer. Esto no puede ser. ¡Es una vergüenza! Pese a todo, decidió intentarlo por tercera vez. No, no estoy en forma, por supuesto. Pero voy a aterrorizar a esta familia por lo menos una vez. Una vez nada más y... Eso bastará para hacernos morir del susto. ¡Tienen que morir del susto! Iré sigilosamente a la habitación del ministro. Una vez allí, colocaré mi mano viscosa en la frente de su mujer. Mientras a él le susurro al oído... ¡No, no, no! ...los secretos terribles de la muerte. ¡No, no, no, no! ¡Tambás, mayudilja María! ¡No, no, no! ¡Maldío, basta! A los gemelos... A eso sí que les daré una lección. Lo primero que haré... ...será sentarme sobre sus pechos... ...para producirles... ...una insoportable sensación de pesadilla. Luego... ...con aspecto de cadáver verde y helado... ...los espantaré... ...hasta dejarlos muertos de terror. ...y a la jovencita Virginia. Bueno... ...ella nunca me ha faltado el respeto. Con ella... ...unos cuantos gruñidos... ...serán más que suficientes. El fantasma de Canterbury... ...eligió para su reaparición... ...el viernes 17 de agosto. El viento era tan fuerte... ...que sacudía y cerraba violentamente... ...las puertas y ventanas del vetusto castillo. Al sonar las doce... ...el fantasma... ...se puso en camino. La familia Otis dormía... ...sin sospechar la suerte que le esperaba. El fantasma de Canterbury... ...comprendió que el momento... ...había llegado. Cuando de pronto... ...el fantasma retrocedió paso a paso... ...escondiendo su cara lívida... ...entre sus largas y huesudas manos. Frente a él... ...estaba parado un horrible espectro... ...una aparición... ...terrible... ...tan quieta como una estatua... ...tan monstruosa... ...como la pesadilla de un orate. La cabeza de aquel espectro... ...era calva y reluciente. Por los ojos... ...le brotaban oleadas... ...de una luz escarlata... ...y una vestidura horrible... ...envolvía con su nieve... ...seca y silenciosa... ...aquella aparición gigantesca. ...y sobre el pecho... ...llevaba colgado un cartel... ...con una inscripción... ...en caracteres extraños... ...y muy, muy antiguos. ...no, no, 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 no... ...regresó a todo correr a su habitación... ...donde acabó desplomándose sobre su catre... ...tapándose la cabeza con las sábanas... ...pero... ...poco a poco... ...fue pasando el susto... ...y al cabo de varias horas... ...se pensaba y pensaba... ...un pacto entre fantasmas... ...y cómo no se había ocurrido antes... ...con la ayuda de este colega... ...acabaré... ...con esos odiosos gemelos... ...y sus incrédulos padres. Pero cuando nuestro fantasma... ...volvió al lugar donde había encontrado al espectro... ...se halló en presencia de un espectáculo... ...aún más terrible. Pero... ...pero qué... ...pero qué pasó... ...aquel fantasma... ...parecía no ser otra cosa... ...que una cortina blanca de lienzo grueso... ...sostenida por una escoba... ...a sus pies y hacían un machete de cocina... ...y una calabaza vacía... ...todavía sin comprender aquella curiosa transformación... ...nuestro fantasma recogió... ...con mano temblorosa... ...el cartel... ...que antes había visto colgado del pecho del espectro... ...y leyó... ...estas... ...terribles palabras... ...es... ...es... ...que al fantasma... ...Otis... ...el único espectro auténtico... ...y verdadero... ...desconfíen de las imitaciones... ...todos los demás fantasmas... ...son falsificaciones... ...la triste verdad... ...en toda su espantosa dimensión... ...se le reveló a nuestro fantasma como un relámpago... ...había sido... ...chasqueado... ...engañado... ...engatusado... ...estafado... ...embaucado... ...engrupido... ...y en ese momento... ...lleno de la más inconmovible decisión... ...apretó sus mandíbulas desdentadas... ...y... ...levantando por encima de su cabeza sus manos amarillas... ...realizó... ...el siguiente juramento... ¿Antes que el gallo cante dos veces? ...se consumirán... ...sangrientas hazañas... ...y el crimen... ...despertará de su letargo... ...en esta casa... ...tendrá lugar... ...la peor... ...de todas las venganzas... ...el fantasma... ...de regreso en su guarida... ...comenzó a sentirse muy débil y cansado... ...todo el día siguiente se sintió igual... ...no salió de su habitación en cinco días... ...eso por supuesto... ...significó hacer una dolorosa concesión... ...en lo relativo a la reposición de la mancha de sangre... ...del piso de la biblioteca... ...si los otis... ...no la quieren... ...pues... ...pues no la merecen... ...por ese entonces... ...lo único que el fantasma cumplió... ...como deber ineludible... ...fue mostrarse en el corredor... ...una vez por semana... ...los sábados... ...y murmurar incoherencias... ...por la gran ventana ojigal del segundo piso... ...el primero... ...y el tercer miércoles... ...de cada mes... ...eso era lo menos... ...que podía hacer... ...ese... ...al once... ...así pues... ...los tres sábados siguientes... ...atravesó el corredor... ...como de costumbre... ...entre las doce de la noche... ...y las tres de la madrugada... ...pero ahora... ...tomando todas las precauciones posibles... ...para no ser visto ni oído... ...demonios... ...pero los gemelos... ...los seguían molestando... ...malditos gemelos... ...el 19 de septiembre... ...nuestro fantasma... ...recibió el golpe de gracia... ...había bajado por la escalera... ...hasta la espaciosa biblioteca... ...para verificar si acaso... ...algo quedaba de la mancha de sangre renovable... ...cuando se abalanzaron sobre él... ...dos siluetas siniestras... ...lleno de pánico... ...se precipitó hacia la escalera... ...donde se encontró frente a frente... ...con el ministro Otis... ...que lo esperaba armado... ...con la regadera del jardín... ...empapado de pies a cabeza... ...acorralado y en estado de pánico... ...el fantasma se vio reducido... ...a hacerse humo... ...y por fin volvió... ...maltrecho... ...sucio... ...y deprimidísimo... ...hasta sus habitaciones de siempre... ¡Ahora sí lo asustamos de muerte! Desde aquella noche... ...los Otis... ...no volvieron a ver al fantasma de Canterville... ...los gemelos se quedaron muchas veces al acecho... ...para sorprenderlo... ...pusieron mil trampas y tretas... ...para encontrarlo... ...pero todo... ...fue inútil... ...unos días más tarde... ...después de haber despedido al duque Cecil... ...un simpático noblecito inglés... ...que la estaba cortejando... ...la joven Virginia... ...decidió pasear por los corredores del castillo... ...para observar los cuadros... ...que adornaban las paredes... ...cuando llegó al salón... ...llamado el salón de los tapices... ...creyó ver a alguien adentro... ...señor de Canterville... ...¿ah? ...quiero decirle que... ...siento mucho todo lo que ha sufrido... ...por suerte mis hermanos regresan mañana al colegio... ...así que si usted se porta bien... ...ya nadie más lo atormentará... ...señorita... ...para mí es... ...necesario... ...sacudir mis cadenas... ...gruñir por los agujeros de las cerraduras... ...y recorrer los pasillos por la noche... ...esto es lo que usted llama portarse mal... ...¿verdad?... ...imposible no hacerlo... ...entonces... ...portarme mal... ...es mi razón de existir... ...esa no es una razón de existir mi Lord... ...en sus tiempos fue usted muy mal... ...lo sabe... ...la señora Avni nos contó que usted había matado a su esposa... ...sí, sí... ...lo reconozco... ...eso hice... ...pero ese es un asunto de familia... ...un asunto privado... ...nadie tiene por qué meterse en ese asunto... ...es muy feo matar a su propia esposa... ...sabe usted... ...ah... ...como odio... ...la barata severidad de la ética abstracta... ...mi mujer era feísima... ...no me hacía planchar bien los puyos de las camisas... ...y no sabía nada de cocina... ...mire usted que un día... ...yo había casado un soberbio ciervo... ...un hermoso macho de dos años... ...pues no puede usted imaginarse... ...como lo sirvió... ...pero en fin... ...dejemos eso... ...es un asunto liquidado y absolutamente personal... ...además... ...no encuentro nada bien que los hermanos de mi esposa... ...me encerraran allí a morir de hambre... ...¿morirse de hambre? ...o señor fantasma... ...Lord Simon quiero decir... ...¿tiene usted hambre? ...¿le preparo un sándwich? ...no, no, gracias... ...en mi estado uno ya no come... ...pero igual... ...el gesto es amabilísimo de su parte... ...es usted bastante más atenta... ...que el resto de su horrible... ...arisca... ...ordinaria y tramposa familia... ...un momentito... ...Lord Simon... ...el arisco... ...horrible y ordinario... ...es usted... ...y en cuanto a trampas y deshonestidades... ...bien sabe usted que se ha venido robando... ...los colores de mi caja de pinturas... ...para restaurar esa ridícula mancha de sangre... ...empezó usted por mis rojos... ...incluyendo el vermellón... ...con lo que dejé de pintar puestas de sol... ...después... ...se llevó el amarillo cromo... ...y hasta el verde esmeralda... ...con lo que me anuló para siempre los paisajes... ...pero por favor Lord Simon... ...¿dónde se ha visto sangre color verde esmeralda? ¿Y qué iba yo a hacer? En estos tiempos es casi imposible... ...agenciarse sangre verdadera... ...y además... ...su padre... ...empezó la guerra con su bendito quitamanchas... ...en cuanto al color... ...pues eso es cuestión de gusto y de estilpe... ...los Canterville... ...tienen sangre azul... ...la más azul que existe en Inglaterra y... ...pero ustedes los norteamericanos... ...no hacen el menor caso de estas cosas... ...es usted quien no sabe nada de nada señor fantasma... ...en cualquier caso... ...pórtese bien mi Lord fantasma... ...porque si no... ...pues le diré a mi papá que no mande a los gemelos al colegio por unos días más... ...buenas noches... ...no... ...no... ...no se vaya señorita Virginia... ...se lo suplico... ...no se vaya... ...¿qué se le ofrece? ...este... ...bueno... ...estoy tan solo... ...y soy tan infeliz... ...que no sé qué hacer... ...quisiera dormir y no puedo... ...¿no tiene usted más que meterse a la cama y apagar la luz? ...imposible señorita... ...hace 300 años que no duermo... ...usted no sabe lo cansado que estoy... ...pobrecito... ...pobrecito... ...pero no hay... ...no existe ningún lugar... ...donde pueda usted dormir... ...allá lejos... ...pasando el pinar... ...hay un jardín... ...no sé si usted lo conoce... ...ah... ...ese jardín que llaman... ...el jardín de la muerte... ...pero en realidad es solo un... ...campo santo... ...sí... ...pero debe ser hermoso... ...muy hermoso... ...descansar en la blanda tierra oscura... ...mientras las plantas de cicuta... ...se balancean encima de nuestras cabezas... ...escuchar el silencio... ...ese infinito silencio... ...ya no tener... ...ni un ayer... ...ni un mañana... ...olvidarse del tiempo y de la vida... ...morar en paz... ...para siempre... ...Dios mío... ...usted puede ayudarme... ...puede abrirme de par en par... ...las puertas de la muerte... ...porque el amor... ...la acompaña siempre... Virginia comenzó a temblar... ...un estremecimiento helado... ...recorría todo su ser... ...¿ha leído usted... ...la antigua profecía que aparece... ...en el vitral de la biblioteca? Sí... ...muchas veces... ...cuando una joven blonda... ...logre hacer por fin surgir... ...una oración del corazón del asesino... ...por morir... ...cuando el almendro estéril... ...sea fértil y de fruto... ...cuando en una joven bella... ...brote el llanto por el vil... ...entonces volverá... ...la dulce paz a Canterdil... ...pero... ...¿qué significa? ...que usted... ...deberá llorar conmigo por mis pecados... ...porque yo no tengo lágrimas... ...y que tendrá que rezar conmigo por mi alma... ...porque yo no tengo fe... ...y entonces... ...si acaso ha sido usted siempre dulce... ...buena y cariñosa... ...el ángel de la muerte... ...se habrá de apoderar de mí... ...para que yo... ...pueda al fin morir... ...por Dios... ...en el camino verá usted seres terribles... ...en las tinieblas... ...y voces funestas... ...murmurarán en sus oídos... ...pero no podrán hacerle ningún daño... ...porque contra la pureza de una niña... ...las potencias infernales... ...no tienen ningún poder... ...Virginia no contestó... ...el fantasma se frotaba las manos con desesperación... ...sin dejar de observar la rubia cabeza inclinada de la bella joven... ...y de pronto... ...ella sirvió... ...muy pálida y muy decidida... ...tenía un fulgor en los ojos... ...ya no tengo miedo... ...rogaré al ángel de la muerte que se apiade de usted... ...eso haré... ...entonces... ...el fantasma se levantó de su asiento... ...y lanzando un débil grito de alegría... ...tomó la blonda cabeza de Virginia entre sus manos... ...y con una gentileza que recordaba tiempos antiguos... ...la besó en la frente... ...sus dedos estaban fríos como el hielo... ...y sus labios abrazaban como el fuego... ...Virginia... ...no sabía qué le esperaba... ...pero no flaqueó... ...ni sintió miedo... ...y se puso en camino... ...guiada... ...por la mano del fantasma... ...yo... ...no tengas miedo Virginia... ...confía en la pureza de tu corazón... ...el fantasma guió a Virginia a través de la sombría habitación... ...sobre un tapiz verde oscuro... ...se veían bordados unos pequeños cazadores... ...soplaban sus cuernos adornados de flecos... ...y con sus pequeñas manos le hacían gestos a Virginia... ...urgiéndola a que retrocediera... ...vuelve... 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 ...pero el fantasma le apretaba la mano con más fuerza... ...guiándola... ...hacia una pared vacía... ...ciérralos ojos Virginia... ...ciérralos... ...horribles animales con colas de lagarto... ...y ojazos saltones... ...parpadearon maliciosamente... ...desde los antiguos adornos en relieve de las esquinas de la chimenea... ...mientras susurraban... ...no vayas con él... ...no vayas con él... ...detente... ...detente... ...nunca amaba más... ...el fantasma apresuró el paso... ...y Virginia cerró los ojos... ...dejándose llevar de la mano... ...cuando por fin los abrió... ...estaban al final de la gran habitación... ...virginia... ...vio disiparse la pared muy lentamente... ...como si fuera una neblina... ...y vio abrirse una negra... ...negrísima caverna... ...un áspero y helado viento los azotó... ...vamos Virginia... ...deprisa... ...deprisa Virginia... ...deprisa... ...vamos por favor... ...virginia... ...deprisa... ...entraron al agujero negro... ...el muro se cerró de nuevo detrás de ellos... ...y el salón quedó desierto... ...totalmente quieto... ...y silencioso... ...como si nadie... ...hubiera estado nunca allí... ...unos minutos después... ...sonó la campana para el té de las cinco... ...y Virginia... ...no bajó... ...la señora Otis envió a uno de los criados... ...a buscarla... ...avísale que el té ya está servido... ...como la muchacha tenía la costumbre... ...de ir todas las tardes al jardín... ...a recoger flores para la cena... ...la señora Otis... ...no se inquietó en lo más mínimo... ...pero sonaron las seis... ...y Virginia no aparecía... ...entonces su madre... ...se sintió seriamente intranquila... ...y envió a los gemelos en su búsqueda... ...mientras ella y su marido... ...recorrían todas las habitaciones de la casa... ...no está mamá... ...no está por ninguna parte mamá... ...¿dónde puede estar?... ...¿ya vieron en los jardines de Hortensias?... ...no está mamá... ...no está papá... ...¿no la han visto?... ...¿ya buscaron en la caballeriza?... ...tampoco está en el pueblo señor Otis... ...¿por qué no nos ha dicho nada?... ...¿por qué no avisó donde iría?... ...¿por qué no avisó donde iría?... ...¿y si algo malo ha sucedido?... ...el ministro Otis... ...el duque Cecil... ...y el personal del castillo... ...salieron a buscarla... ...caminaron durante horas... ...¿y?... ...la encontraron?... ...no querida... ...no está... ...la pobre señora estaba recostada... ...sobre un sofá de la biblioteca... ...mientras la vieja ama de llaves... ...le humedecía la frente con agua de colonia... ...la cena fue tristísima... ...hasta los gemelos estaban consternados... ...pues querían mucho a su hermana... ...el ministro Otis había dado aviso a Scotland Yard... ...y al día siguiente... ...vendrían detectives a buscarla... ...¿crees que la pueden encontrar papá?... ...¿crees que la pueden encontrar papá?... ...sí hijos... ...la van... ...la vamos a encontrar... ...y ahora... ...a la cama... ...¿sí?... ...pero en el preciso momento... ...en que salían del comedor... ...un trueno formidable... ...estremeció la casa... ...un cuadro se descolgó bruscamente... ...en lo más alto de la escalera... ...y desde allí... ...muy pálida... ...casi blanca... ...emergió Virginia... ...traía un cofrecito entre las manos... ...hija mía... ...la señora Otis la estrechó contra su pecho... ...y los gemelos ejecutaron una danza de guerra... ...de indios salvajes... ...el apuesto duque Cecil... ...que había ayudado en la intensa búsqueda... ...le dijo... ...tu padre y yo hemos registrado toda la comarca en busca tuya... ...y tu madre ha estado a punto de morirse de espanto querida... ...¿dónde estuviste hija?... ...¿estás bien?... ...estaba con el fantasma papá... ...¿qué dices?... ...Lord Canterville... ...ha muerto... ...es necesario que vayan a verlo... ...en vida fue muy malo... ...pero se arrepintió sinceramente de todo lo que había hecho... ...antes de morir me dio este cofrecito... ...contiene unas joyas muy lindas... ...todos contemplaban a Virginia... ...mudos y aterrados por su aire solemne y serio... ...en seguida ella... ...dando media vuelta... ...los guió a través del agujero de la pared del salón de los tapices... ...no tengan miedo por aquí... ...todos bajaron por un túnel extraño... ...hasta alcanzar un corredor secreto... ...esto es... ...escalofriante... ...por fin llegaron a una gran puerta de roble... ...erizada de fuertes clavos... ...Virginia la tocó... ...y la puerta giró sobre sí misma... ...entraron a una habitación... ...estrecha y baja... ...de techo abovedado... ...y con una pequeña ventana... ...vieron una gran argolla de hierro empotrada en el muro... ...a la cual estaba encadenado... ...un largo esqueleto... ...que yacía extendido sobre las baldosas... ...Mamá... ...es el cuerpo del fantasma... ...el fantasma... ...es él... ...el esqueleto... ...parecía estar estirando sus dedos... ...hacia un plato... ...y un cántaro que estaban sobre el suelo... ...fuera de su alcance... ...Virginia se arrodilló junto a él... ...y se puso a rezar... ...mientras su familia contemplaba con asombro... ...los restos... ...de esa horrible... ...y antigua tragedia... ...miren... ...miren por la ventana... ...el antiguo almendro ha florecido... ...Dios lo ha perdonado entonces... ...cuando el almendro estéril sea fértil y de fruto... ...Dios lo ha perdonado... ...eres un ángel... ...cuatro días después de estos sucesos... ...a eso de las once de la noche... ...partió un cortejo fúnebre del castillo de Canterville... ...la comitiva era grandiosa e impresionante... ...el carro iba arrastrado por ocho caballos negros... ...y cada uno llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz... ...a cada lado del carro... ...marchaban criados llevando antorchas encendidas... ...Lord Canterville presidía el duelo... ...había venido de Gales para asistir al entierro de su antepasado... ...y ocupaba el primer coche... ...a su lado... ...iba la pequeña Virginia... ...en el siguiente coche... ...estaban el ministro Otis y su esposa... ...junto a los dos gemelos... ...en el último coche viajaba la señora Amni... ...después de todo... ...luego de haber sido atemorizada por el fantasma durante más de cincuenta años... ...la vieja señora tenía derecho de verlo desaparecer para siempre... ...la mañana siguiente... ...antes de partir de regreso a la ciudad... ...Lord Canterville se le acercó al ministro y le dijo... ...cococ... ...cococ... ...mi querido amigo... ...su encantadora hija ha prestado un servicio importantísimo a mi desventurado antecesor... ...mi familia y yo... ...le estamos muy reconocidos por su maravilloso valor... ...gracias... ...muchas gracias... ...pocos meses después... ...Virginia comenzó a enamorarse del duque Cecil... ...quien era por cierto un joven muy apuesto y muy bueno... ...al poco tiempo... ...finalmente se casaron... ...de regreso de su luna de miel... ...Virginia y su marido con sus padres y sus hermanos... ...fueron a dar una vuelta por el solitario cementerio próximo al Pinar... ...al principio... ...a Virginia le había preocupado mucho el tema de la inscripción... ...que debía grabarse sobre la loza fúnebre de Simon de Canterville... ...pero terminó decidiendo... ...que se pondrían simplemente... ...las iniciales del viejo gentil hombre... ...y los versos escritos en el vitral de la biblioteca... ...cuando una joven blonda... ...logre hacer por fin... ...surgir una oración del corazón del asesino por morir... ...cuando el almendro estéril sea fértil... ...de fruto... ...cuando en una joven bella brota el llanto por el vil... ...entonces volverá la dulce paz a Canterville... Virginia llevaba unas rosas magníficas... ...que desparramó sobre la tumba... ...después de permanecer allí un momento... ...pasearon por las ruinas del claustro de la antigua abadía... ...la duquesa Virginia se sentó sobre una columna derrumbada... ...mientras el duque Cecil... ...su marido... ...recostado a sus pies... ...contemplaba sus bellos ojos... ...de pronto... ...tomándola de la mano... ...Cecil le dijo... ...Virginia... ...una mujer no debe tener secretos con su marido... ...no los tengo querido Cecil... ...si los tienes... ...los tienes Virginia... ...no me has dicho nunca lo que sucedió... ...mientras estuviste encerrada con el fantasma... ...no se lo he contado nunca a nadie... ...lo sé... ...pero bien podrías confiármelo a mí... ...Cecil... ...te ruego que no me lo exijas... ...no puedo decírtelo... ...pobre Simon... ...le debo demasiado... ...que le debes preciosa mía... ...me hizo ver lo que significa la vida... ...lo que significa la muerte... ...y por qué el amor es más fuerte que los dos... ...el duque... ...se levantó para besar amorosamente a su mujer... ...puede ser dueña de tu secreto para siempre Virginia... ...mientras yo sea el dueño de tu corazón... ...siempre fue tuyo... ...pero... ...¿se lo contarás algún día a nuestros hijos? ¿Nuestros hijos? Sí... ...nuestros hijos mi adorada... ...y en ese momento... ...Virginia... ...se ruborizó... Hemos escuchado el fantasma de Canterville... ...una de mis novelas favoritas... ...estuvo con ustedes... ...Mario Vargas Llosa... ...es una producción del grupo RPP del Perú... ...escucha más capítulos como... ...este y otros podcasts... ...en RPP Sección Podcast. ...